Vamos a seguir con las recetas de Halloween y ahora te traigo estas con chamomias con todo y ataúd. La verdad están diolentas y deliciosas. Quédate que te enseño cómo hacerlas. Y lo primero que vamos a hacer es masa para galletas que ya hemos hecho, pero vamos a recordar cómo la hacemos. Muy bien, vamos a agarrar tu mantequilla y la vamos a cremar. Acuérdate que tiene que estar a temperatura ambiente. Luego vamos a agarrar azúcar glas y la vas a incorporar. Luego el sabor con la vainilla. Y también le vamos a agregar dos yemas. La yema no, lo blanquito, la pura yemita. Y ahora vamos a ir integrando la azúcar glas. Yo lo hago en batidora, pero también lo puedes hacer a manita. Ya cuando no veas más harina, lo vamos a pasar a una mesa. Le vamos a usar la masa en la yema celda hasta que no se nos peguen las manos ni en la mesa. Y le vamos a mandar al refrigerador 12 horas. Muy bien, ya estamos con nuestra masita que descansó toda una noche. Recuerda que si la hiciste con margarina, porque te salió un poquito más económico, tiene que descansar 24 horas. Ahora vamos a usar una tirita. Yo ocupo estos palitos de madera para que las galletas me queden del mismo ancho. Y con este mismo palito de madera voy a marcar una línea para irme derechito. Y así tener un punto de referencia para que mi ataúd me quede bien derechito. Ahora vamos a poner de este lado la medida que va a ser de 3.5. Vamos a ver, aquí está. Está muy bien el 3.5. Vamos a ponerlo por aquí y que quede bien marcado. Voy a ocupar mi palito de madera para darme una referencia y también de arriba. Así teniendo los dos puntos de referencia arriba y abajo es más seguro que me vaya derechito. Y que nos quede hecho con nuestro ataúd y a la hora que lo armemos quede bien bonito. Este es el secreto de muchos lugares donde hacen galletas así decoradas. Así te va a quedar derechito. Ahora que tenemos los dos puntos de referencia los unimos. Y déjenme ver que quede bien marcado. Y vamos a marcarlo ahora sí. Espero que la cámara se alcance a saber cómo quedó bien marcado. Y vamos a seguir esta línea para cortarlo. Ahora sí vamos a quitar el exceso. Y tenemos una tira que mide de ancho 3.5. Ahora necesitamos las partes que van a ir en nuestro ataúd. Déjenme quito este exceso para tener una parte planita. Y me falta el exceso de arriba para tener otra parte planita. Déjenlo quito porque si no, pues no nos va a quedar bonito. Ahora sí. Ahora vamos a hacer nuestro ataúd. De aquí a acá va a venir 4 centímetros. Y 4 y 4 son 8 porque vamos a necesitar 2 de 4. Ahí está 4. Y de aquí para acá voy a medir 8.5. Y nuestro último cuadradito va a medir 3 centímetros. Ahora sí los voy a cortar y los voy a poner en una charola para meterlos a hornear. Recuerda dejar el espacio para que se horneen muy bien. Y se van a ir al horno para que queden bien bonitas. Para hacer la tapa del ataúd no se te vaya a olvidar. La tapa y la base vas a agarrar nuestro molde y lo vas a poner así. Vas a agarrar y con el cuchillo vas a terminar de cortar y quitarle el exceso. Y lo vas a hornear igual que tus otras galletitas. Necesitas la tapa y la parte de abajo. Así es como te deben de quedar. Doraditas de la orilla y bien cociditas. Déjalas enfriar para que le puedas armar tu ataúd. Ahora vamos a necesitar nuestra delisabrosa masa para concha que ya hemos hecho. Y vamos a recordar cómo la hacemos. Vamos a antiviar un poquito de nuestra leche. Echarle nuestro sobrecito de levadura. También vamos a echarle un poquito de nuestro azúcar. Y hacerle menillo y la meninale hasta que se incorpore y se deshaga toda nuestra levadura. A nuestra harina le vamos a echar la sal y el resto de nuestra azúcar. Y le vamos a echarle el menillo y el menillo para que se incorpore. Vamos a hacer un huequito. Vamos a poner el huevo. También vamos a poner nuestra levadura que ya fermentó. Y le vamos a echarle el menillo y el menillo. También vamos a ponerle toda la leche restante. Y también la vainilla. Le vamos a echarle el menillo y el menillo hasta que ya no veas leche. Es decir que se vea más seca. Ya cuando esté así la vas a amasar un poquito. Y hasta que se incorpore toda la harina. Cuando ya no veas harina vamos a ponerle la mantequilla. Y vas a amasar un buen rato, unos 20 minutos. Después de amasar y que veas que ya no se te pega ni las manos de la mesa. Lo vas a poner en un bol de engrasado y enharinado. Para que crezca ahí unas dos horas. Tiene que doblar su tamaño. Si no tienes papel film puedes meterlo en una bolsa así como yo. Y mira que bien crece nuestra masita. Ya está bien crecida, bien bonita. Y es hora de sacarla de aquí para darle una pequeña amasadita. Y poder dividir nuestras bolitas para nuestras conchas. Recuerda que usamos una taza de un cuarto de taza. Para que sea nuestra medida de conchita. Y vamos a darle una pequeña amasadita. Para poder dividir y que quede bien bonita nuestras conchas. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestros moldes de cartón de leche. Acuérdate que te dejo aquí el link para que veas como lo hicimos. Y la cantidad de masa es la de un cuarto de taza. Espero que se pueda ver que dice un cuarto de taza. Esta es la cantidad de masita que vamos a ocupar para llenar nuestros ataúdes. Aquí tenemos nuestra bolita. Y lo que vamos a hacer es tratar de alargarla. Déjate enseño desde el principio para que no te me hagas bolas. Aquí queda nuestra bolita. Y lo que voy a hacer es empezar así a alargarla. Para que quede una especie de gotita. Así vamos a hacerla larga, 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 larga. Para que entre en nuestra charola. Acuérdate que tu charola ya tiene que estar engrasada y enharinada. Voy haciéndole así para que quede tu masita y quede muy bien. Asegúrate que más o menos quede abarcando toda. Para que no quede más gordita de un lado y menos gordita del otro. Y trata que quede más o menos algo así. Déjenle aprieto para que vean muy bien como va a quedar. Así va a seguirte con todas tus conchas. Puedes hacer todos los moldes que quieras. Yo hice cuatro porque cuídate que tengo horno chiquito. Pero tú puedes hacer todos los que tú quieras. Vamos a hacer esto también. Y vamos a dejar de aquí a que crezcan un poquito en lo que hacemos nuestra costra. Vamos a hacer nuestra costra de nuestras conchitas. Que es súper fácil porque vas a poner la mantequilla, la harina y también el azúcar glas. Así le vas a hacer el maso y la amásale hasta que empieces a obtener una especie de migajitas. Cuando veas que ya tienes una especie de migajitas vamos a pasarla a la mesa para terminar de amasarla aquí. Vas a amasarla hasta que todo quede bien integrado y no se te pegue ni en las manos ni tampoco en tu mesa. Fíjate como poco a poco se empieza a integrar y qué bonita queda. Esto es lo que vamos a necesitar. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra masita dulce y lo que vamos a hacer es literalmente unas tortillitas. Vas a agarrar una bolsita, lo vas a poner en medio, vas a agarrar tu rodillito y le vas a hacer el aplastale, aplastale hasta obtener una especie de tortillita. No muy delgada, no muy gruesa. Mira, que te quede algo más o menos así. Esto es como te tiene que quedar y ahora hay que cortar. Y no encuentro mi cuchillo, así que yo voy a ocupar esto porque bueno, no se necesita más. Y vamos a quitar este exceso. Y aquí está la tapa del cuchillo, pero no sé dónde está el cuchillo, pero bueno, yo lo voy a seguir haciendo con esto. Voy a haciéndolas delgadas, gruesas, como tú quieras. Se supone que son las vendas de nuestra momia, así que más o menos ahí como tú veas que te vayan quedando. El chiste es que te quede algo más o menos así. Mira qué bonito quedó. Ahora dejan, traigo para acá mis momitas. Y sin huevo ni nada, simplemente se lo vas a poner así y vas a ir haciendo nuestra momia. Ve que vaya quedando bien sobrepuestas el azúcar. Y recuerda que no lleva huevo. Si le pones huevo se pegaría, pero el huevo le daría un color dorado que no queremos. Y la verdad no necesita y con mucho cuidado, cariño y amor. Vele poniendo las vendas a tu momia. Y aquí es ya como te de la imaginación hasta que queden todas bien cubiertitas y se vea algo así. Ahora no olvides nuestro molde de ataúd y se van a ir al horno a que se cocen un ratito. Ahora fíjate muy bien, vas a agarrar un huevo y lo vas a poner en un colador para separar el agua del huevo. Aquí queda nuestro huevo y de aquí queda nuestra agua de huevo. Espero que lo alcances a ver. Esto es para hacer un poquito de royal icing porque solamente vamos a necesitar un poquito para armar nuestro ataúd. Ahora aquí ya tenemos azúcar glas y tenemos nuestra agua de huevo. Yo ocupo esta pipeta pero puedes hacerlo con una cucharita. Vas a hacerle el batele que batele y también le vas a poner unas gotitas de limón. Fíjate que chiquito está mi limón porque solamente necesito un par de gotitas. Le vas a hacer la batición hasta que te quede una masa muy bonita de royal icing. Aquí le falta un poquitito de agua de huevo así que le voy a poner un poquito más para hacerle la batición. Después de hacerle la batición mira que bonita queda. Y ahora sí ya está lista para que armemos nuestros ataúdes. Así te tiene que quedar una consistencia firme. Ahora métela en una bolsita de sándwich y con mucho cuidado cariño y amor ve armando tu ataúd. Ya salieron del horno nuestras conchitas y no olvides también pintar un poquito de negro nuestra masa dulce para que le puedas hacer los ojitos. Quítala del molde con mucho cuidado cariño y amor porque mira que bonito se ve. Espero de verdad te haya gustado. A mí me encantó esta idea de concha momia. Y espero que la hagas en casita y sorprendas a todos tus amigos. Me quedaron súper ricas y quedaron muy bonitas. Ay, sé que sí me va a dar cosa comérmelas porque están bien bonitas. Espero de verdad te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció esta receta. Suscríbete, comparte. Acuérdate que entre más interacciones hay en los videos, eso nos conviene mucho a nosotros los creadores. Y también quiero agradecer a todos los que me han dejado su propina. Es un gran, gran, gran regalo el que me dan cada vez que veo que haya una propina. Me siento muy feliz porque veo que valoran y les gusta mucho mi trabajo. Y yo ya, la verdad, tengo que probar esto porque no tienen, a ver, este, este es lo que me voy. Ay, acá está muy bonita. A ver, vengase para acá. Choco, 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 choco. Es que hay que deshacerla. Bueno, primero a ver la momia. A ver. Primero a la momita, ¿sí? Ay. Ay, es que así está bien bonita. Es que ya está bien bonita. Ay, ya miren. Chaca, 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 chaca. A ver, hay que darle una mordidita. Mmm. Mmm. Me comí el cerebro. Bueno, no, no las momias tienen el cerebro. No, es que coman el cerebro solo son mis, ¿no? Eh, como sea. El chiste es que leí la cholla. Ya está bien buena. Quedó. Bien, bien rica. Bien. Déjenme morde un pedacito al ataúd. La galletita. quedó bien rica todo quedó bien sabroso la verdad es muy completo galleta, quien le gusta la galleta se puede comer la galleta, nunca falta la parejita que una le gusta el pan y la otra le gusta la galleta pues aquí está la solución espero la verdad lo hagan y me digan que tal les quedó cuídense mucho y nos vemos en la próxima adiós ¿dónde está mi café? ay que quedó bien bonito y bien bueno fin